Seguimos trabajando, señores, izquierda y derecha y durpiendo el ritmo. Yo les explico otro día. Pero, Carmelo, vamos a ver, mi niño. ¿Tú no te das cuenta que está mal, tío? No, porque... ¡Venga, va ese tonto! ¡Otra vez usted! ¡Venga, va ese mano! ¡Venga! Señores, es que se cree... Vamos a ver, tontito, esperemos un momentito. Yo no, yo no... No, él no vuelve más. Chico, que no molesten a uno. Uno sabe que lo está haciendo mal. Pero poquito a poco es que es lo listillo, señores. Yo los quiero mucho con toda mi alma, señores. Señores, seguimos trabajando.